Usted dijo aquí, doctora, que a usted sí le fueron infiel. Y en el momento que a usted le fueron infiel, ¿alguien se lo dijo o usted se dio cuenta? Sí, y me lo dijo una gran amiga y se le agradeceré. ¿Y entonces? Pero era otra situación. Yo estaba separada dentro de la casa con esa persona. Eso no lo sabía todo el mundo. Él no quería firmarme el divorcio. Y yo pidiéndole por la buena que se fuera. ¿Tú me vas a decir a mí que un malandro va a estar un año sin sexo? No. Mentira. Eso es mentira. O sea, ¿usted lo sabía? Yo no sabía con quién. Ni una malandra tampoco. Pero con alguien tenía que estar resolviendo porque conmigo no era. Entonces, ¿pero qué pasa? Era una malandra. Yo era una figura pública y él también. Él empezó a exhibirse con ella. Entonces ya la cosa cambió. Porque tú te estabas haciendo algo. Y mi socia y amiga de la compañía de teatro un día me dijo, no puedo más. He estado por seis meses callada. Pero yo sé que tú no estás en nada, pero nadie vive contigo. Y tú estás quedando ante todo el mundo como la cuernera, el venado. Me dijo, está pasando esto, esto y esto. Claro. Yo se lo dije, mentira. Eso no es verdad. ¿Tú sabes lo que son los hombres? No. Tú lo encuentran en eso y te dicen, le estaba quitando una verruguita que tenía. Exactamente. Doctor, ¿y cómo no sabes? Arregla a la gente y el que queda mal es el que contó que se estaban pegando los cachos. Es que ese es el problema. Pierdes tu amigo. Pero yo no, pero yo no, pero yo no, ¿eh? Pero yo no. 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 Pero investigué. Era verdad y le dije, la próxima vez que te vea con ella, cojo toda tu ropa y te la pongo en la casa. ¿La vas a buscar o te la tiro del cuarto piso? Doctora, y me disculpa. Y así fue. Doctora, y me disculpa.